El día de hoy, lunes 4 de mayo, comenzamos a trabajar con nuestra clase de Zoom. Para eso, iniciamos con nuestro libro de Tito. Repasamos el tema masculino y femenino para realizar la actividad número 1 de nuestro libro de Tito. También retomamos el tema singular y plural. Singular 1, plural muchos. Posteriormente, el tema de aumentativo y diminutivo. Gato, gatito, gatote. Casa, casita, casota. Y finalmente, realizamos un dictado de números. Gracias y que tengan un excelente inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!